El domingo se casa de ingrata, la que tantas noches se llenó de amores Ya se oyeron sonar las campanas, adornaron la iglesia de flores Es domingo y se casa de ingrata, la que tantas noches se llenó de amores Nadie sabe por qué ando tomando, les digo que estoy muy contento Pero todo el coraje que trae, aunque ando borracho, yo no se los cuento Cuando el cura le esté confesando, no podrá mentirle y ocultarle nada Al saber que lo estaba engañando, y que anoche mismo compartió mi almohada A bañarla con agua bendita, y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia, cinco mil rosarios para perdonarla Pero solo un botón exorcijo, le senten el diablo que trae en el alma Cuando el cura le esté confesando, no podría mentirle y ocultarle nada Al saber que lo estaba engañando, y que anoche mismo compartió mi almohada A bañarla con agua bendita, y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia, cinco mil rosarios para perdonarla Pero solo con un exorcismo, le sacan el diablo que trae en el alma Se llama Guadalajara, compadito, y dice Ya le va, compadito La raza de Canoquillo A esa vamos a la Gerardo García Para Javier, para Mario, que se encuentran allá en La Garteja Por eso sale el San Coroquerito A la Rubén Pérez, saludos Que saquen la bailar con Marito La raza de El Cerrito de Sanzuela Y los dos de Toma Cancilla Que las chicas de la campana, saluditos Saludadito Ánimo Y así venimos a bailar, señores Y así venimos a bailar, señores Ahorita sale la bronca de nuevo Eso, eso Allá para el mayo de Barrancas La canción del destino, ahí viene Y no sale verdadero, mi gente Estamos bailando, señores La raza de Boca, San Luis Potosí Hoy le va, primo Y a la familia Aguilar de Paso Blanco San Luis Potosí La raza de Ballín Grosso Presente Sombradito Chale, chale Vamos bailando, señores Para Tomás García, la raza de raboderos De parte de su admirador Y a mi amigo le conocemos el destino De nuestra música, se llama El Destino Y esto dice Yo no sé cuánto viva en el mundo Nadie tiene la vida a comprar Yo disfruto la vida a mi modo Por si acaso me muero mañana Porque sé que seis pies bajo tierra El dinero no sirve de nada He gozado de muchos placeres De lo bueno que tiene este mundo He paseado por grandes ciudades Y he ganado dinero a montones Y entre copas, juegos y canciones He gozado de grandes amores No me quejo jamás de mi suerte El destino me ha dado de todo He tenido amores por montones Y no niego que un día me he dejado Pero a ellas doy mi corazón La respeto, las quiero y las amo He gozado de muchos placeres Y enseñarte lo bueno que tiene este mundo He paseado por grandes ciudades Y he ganado dinero a montones Y entre copas, juegos y canciones He gozado de grandes amores No me quejo jamás de mi suerte El destino me ha dado de todo He tenido amores por montones Y no niego que un día me he dejado Pero a ellas doy mi corazón La respeto, las quiero y las amo Y nuevamente me están pidiendo la bronca Comparito le complacemos Y esto, esto dice Loca, 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 loca La llevo a que te tomo Loca, loca, loca Y por eso te tomo Loca, loca, loca La llevo a que te tomo Loca, loca, loca Y por eso te tomo Me invitaron a un rodeo a ver si sabía montar Me invitaron a un rodeo a ver si sabía montar Me saltan una yegua y que me avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y que te avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Esa raza de Bayombroso Ahí le va Cuando me levantaba, me lanzaron a gritar Cuando me levantaba, me lanzaron a gritar Loca, loca, loca la yegua que te tocó Loca, loca, loca y por eso te tumbó Loca, loca, loca la yegua que te tocó Loca, loca, loca y por eso te tumbó Te invitaron a un rodeo a ver si sabía montar Me invitaron a un rodeo a ver si sabía montar Me sentan una yegua y que me avienta pa' atrás Que me avienta pa' atrás Que me avienta pa' atrás Cuando me levantaba, me lanzaron a gritar Cuando me levantaba, me lanzaron a gritar Loca, 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 loca la yegua que te tocó Loca, loca, loca y por eso te tumbó Loca, loca, loca la yegua que te tocó Loca, loca, loca y por eso te tumbó Y échale otro cuartazo al macho La rosa del bosque Acá para la familia regalado Los primos de Sanitrillo Y para el Peña Ranch Amigos de Ranchería de Guadalupe Amigos de Durango Norte Un saludo Hola gente de San Marco Saludos Allá Pachoy y Mauricio del Corte Segundo La raza de derramaderos Villa de Arisa Para el Pollo Con los peces de Matancilla Sopar La raza de Benadito ¡Uy! ¡Uy! Allá pa' todos los inges en cadena Televaquero Amigos más Y el amigo es Silvino Echale César La gente de Chaviza Saludos ¡Uy! La pausa con novios El grupo de Corpus Christi ¡Uy! ¡Uy! Gracias, gracias Coracidos Ángelo ¡Uy! 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 No se apure compañeros, si fuera ella yo me muero Hoy vamos a barrandear Vamos a tomar parejo, cargamos un mundo a este mejor Las penas hay que arrumbar En el amor he perdido, y no estoy arrepentido, porque lloraré más Cuántas canciones, amigo, el mariachi es bienvenido Pero no hay por qué llorar En el amor Vamos a medir mi distancia Y aunque me duele el alma al perder tu cariño Con un vaso de vino va a morir y olvidar Y ahí le va, compadre Y esto dice Yo no me había bailado Yo no me había bailado pero hoy en día Y yo no me había bailado Y yo no me había bailado Y yo no me había bailado Música Música ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Charanga! ¡Pachanga! 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 Y zapate y el coparito Cuando me traes a mi nera, que la quiero ver aquí Con su reposo desea, que la traje de San Luis Cuando me traes a mi nera, que la quiero ver aquí Con su reposo desea, que la traje de San Luis Y bailamos, mi chico Y de mi nera, San Luis Cuoco, sí, primo Y puro cual es el primero ya Cuando me traes a mi nera, que la quiero ver aquí Con su reposo desea, que la traje de San Luis Cuando me traes a mi nera, que la quiero ver aquí Con su reposo desea, que la traje de San Luis Con su reposo desea, que la traje de San Luis Que su reposo desea, que la traje de San Luis Y seguimos bailando, seguimos bailando Primito, esto es Durango Norte Para que no suelte parejito esta noche A ver, no se escuche el grito de la soltera No, no se ha bailado, primos Las que dejaron al novio en su casa Y ese es el acuerdo de la vida de los chiquitos ¡Suscríbete al canal! 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 Niño, jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegué al final el presentable de aquel amigo Sabía que te acordía, tu mirada me lo decía Que amor de la vida alegre, de repente ya no todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive, también se muere Perdí lo que más anhelo, por ese amor tan traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero me queda su recuerdo Y arriba Para los hombres de Matancillas, primo Alta la raza de San Juan de la Luz, primo Y arriba los ajos, sí señor La muchacha de los hombros fristes, para la raza de Quirzotecas Alta la raza de Quirzotecas, primo, para la chamaralacha Y especialmente para Mario Paracán en los novios Y para el bar, primero, bajos a bailarle Música 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 Santa Ancillas, Santa Teresa, la raza de Estanzuela, Cerritos Música Música La luz para la raza de Ojo Zarco y Cantillo Que le va Música La luz allá para el Salazar de Aguaseñora y la charla de Guadalupe Victoria Música Música Allá para los Ortiz de Laguna de San Vicente, Villa de Reyes Música Y así se baila, el Tudito fue al mar primero, compañero Música Todos quieren esa frieta y esa frieta tiene dueño Música Música He cantado en su ventana, que los héroes mi testigo Música Y no habrá quien me detenga, a que yo sea su marido Música Tú me has dicho que me quieres, y espero que seas sincera A las once de la noche, de solas que están dormidos Música 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 Para mirarme contigo Música 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 Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, enseñé a sembrar Música Pero todo era tristeza, y bien la pobreza, tuve que cambiar Música Me convirti el traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Música Música Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Música 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 Por muchos otros lugares, allá por lugares, también agua prieta Música 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 Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Música Música Pero no pude aguantarme, pude refogarme, con mis compañeros Música Música Me gusta tener amigos, bien arremancados, y que me sean fieles Música Música Y cuando estoy con mi gente, que suenen intomables, para estar alegres Música Música Andando ya me despido, del rancho querido, en medio nacer Música Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volver a ver Música 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 Ahí está la familia de Ramírez, acá está todo Dicen, los martines, los cielitos, los canzuelos, la muerte del sur Se está reformando, gracias Ahí está el modelo de los diófilos ¡Atenc전 Los Martes! ¡Eso creo! Y todas las camillas fuertes ¡Haz Cenval! ¡Haz Cenval! ¡Haz Cenval como Salas Albuenbroncio! ¡Las mald지는quedas! ¡Haz Cenval! ¡Haz Cenval! ¡Haz Cenval! Báilalo, báilalo, báilalo Así que no se baila De ahí en la espada de la alma Así se mueve Puro San Juan de Marufe Gómez Leandro Y Torreón Camila Ahí podemos llegar a Don Carrey Navarone Saludos, todos ustedes Saludos para la raza de Bolivia, raza de la deseada Con la canción del rey de Calle Tiro Ahí le pregó A Pagón Martínez Las mezclitas de Escobianes Yo quiero tocar un papango que se entró en mi corazón Yo quiero tocar un papango que se entró en mi corazón Que tenga el soporte de la banda y también del acordeón Pa' que lo disfrute la gente de toda esta mi nación Pa' que lo disfrute la gente de toda esta mi nación La raza de la tinaja, el 24 Va la campona en los galerios para el chino Saludos Yo quiero tocar un papango que se entró en mi corazón Yo quiero tocar un papango que se entró en mi corazón Que tenga el soporte de la banda y también del saxofón Pa' que lo disfrute la gente de toda esta mi nación Pa' que lo disfrute la gente de toda esta mi nación Pa' que lo disfrute la gente de toda esta mi nación Ahí van a los rabos de la cosura Saludos con dos mil saludos El batido de amores Quieras saber ¿Qué tal y miramos? Con permiso Nuevamente lo recibimos Amigos es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes esta noche San Luis Potosí, tierra bendita Estamos en el Palmar Primero La boda de Karen y Mario Mil felicidades Bienvenidos, pasen a la bonita hermano Primo, un gusto y un placer Estar en el Palmar Primero con todos ustedes Vamos a disfrutar, vamos a pasar la chingona esta noche Y nosotros arrancamos Primo El camino de donde andaba Sede con los rabos de la chingona Se me consignó Y yo no en la chingona Porque en la chingona Al me se me invidió Al me se me invidió Y como dice el primo que suena Parece ser bonita ¿En dónde andará? Esa negra consentida que algún día recordará Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi vez era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Y yo la busqué Dentro de un jardín de rosas Yo la busqué Dentro de un jardín de flores por última vez Me brindaban sus amores que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Música A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer Yo le he de seguir los pasos por última vez Nos dimos besos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Música 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 Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Música Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Yo lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Y ese de mi máquina norteña Que bárbaros Pues que no Música No es que tenga Me odio contigo Ni quiero desearte Ni a tu mala suerte Música Pero si Te diré agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Música Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo Simplemente Si te juré Nunca volver Debes creerme Te cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me digas Aunque me digas Que no puedes Olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser Feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy Toda tu vida Y como todo Lo que hay vida Existe muerte Y yo no quiero Ser la muerte Para ti Música Piensele mi máquina norteña Que bárbaros Pues que no Claro que si oiga Música Podrás pensar Que me dolió Que me dejaras Que es muy cierto Y como tú Comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Que juré Nunca volver Y aunque me digas Que sin mí Tu vida es triste Eso debiste Haber pensado Antes de irte Te juro que Por ti ya Nada puedo hacer Y aunque me digas Y aunque hoy me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese Y que regrese Juro que nunca Volveré Y no volveré Música 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 Sabiendo quien era yo, en mi tu te enamoraste Música Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Música Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, que escogiste el mal momento Música Música Hoy te alejas ya de mi, porque estoy comprometido Música La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro Música Sabiendo quien era yo, sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Música Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Música Música Me retiré de ti Tenía yo, tenía yo que olvidarte La culpa fue de ti, y tu lo sabes bien Nunca supiste amarme Música Mataste aquel amor, que yo sentí por ti Y decidí alejarme Música Pero hoy, con mi nuevo querer La que amor es mi mujer, la que amor es mi mujer Y ha te olvidado Hoy sé, lo que hubo entre tu y yo Para que recordar Pertenece al pasado Música Me retiré de ti Tenía yo, tenía yo que olvidarte Tenía yo que olvidarte La culpa fue de ti, y tu lo sabes bien Nunca supiste amarme Mataste aquel amor, que yo sentí por ti Y decidí alejarme Música Pero hoy, con mi nuevo querer La que amor es mi mujer, y ha te olvidado Hoy sé, lo que hubo entre tu y yo Para que recordar Pertenece al pasado Pertenece al pasado Música 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 Música